¡Vaya, hoy soy yo la primera! ¡Eh! ¡Que nosotras tenemos el sol, sí! ¡Buenos días, madre! ¡Buenos días, hija! ¿Todavía nos ha levantado el gándulo de tu marido? ¡No, madre! ¡Qué duda noche me ha dado! ¡No me ha dejado dormir en toda la noche! ¿Y eso? Pues que se ha empeñado en hacer un muchacho y que ha tenido toda la noche a gestar. ¡Oh, no, no! ¿Qué te digo yo a ti es que ese no sabe? Que no se trata de tolear mucho, sino de hacer una buena faena. ¡Sí, madre! ¡Sí es que sabe! ¡Y cada vez más! ¡Esta noche se han venido las dos orejas y el rabo! Me voy a echar de comer a las gallinas. Bueno, pues yo me voy a freír un chorizo para almorzar. Si te ibas a salir, toma la llave. La me he hecho yo ayer aquí. ¡Una noche! ¡Esta, Margarito, entra! ¡Entra! ¿Cuáles horas, Margarito? ¡Esta, Margarito! ¡Este concha hace prision. ¡Esta, Margarito! ¡Es que está prisionado! ¡Es que está prisionado! ¡Es que está prisionado! ¡Es que está prisionado! Y ahora Que venga de ser una Y angustiosa Siempre zapa Si se va a comer ella en cuatro días La va a estar salida ¿Me tengo que alimentar bien? ¿Que tengo la solitaria? Hola Margarito ¿No te había visto entrar, hermoso? Sí, ya me he dado cuenta A ver si le das unas lecciones A tu primo, hermoso ¿A mí? ¿De qué me van a dar unas lecciones El Margarito que le chufa? ¿De qué más leen? ¿Te haces muchacho? Que si no lo esperan ya Tendría un equipo de fujo Y tú Y tú todavía no ha sido capaz de ni al portero Si no lo esperan de qué ¿Cómo que venga? Que me lavas esto Mira esa cuando tuviste el sexto Que me la ha dicho a mí Tu mujer la venita ¿Y eso pa' qué? ¿Un parroche de más muchachos? Que si no lo esperan de qué? No, 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 no Ahora sí me lo esperan Que si no lo esperan de qué Que si no lo esperan de qué Se tendría un equipo de fujo O sea que Margarito No puede tener más sal, ¿eh? Que no, Boliviria Que no hay dicho para... ¡Margarito! ¡Margarito! ¡Me voy a encontrar! ¡Margarito! ¿Qué es lo que pasa? ¿A quién? ¡Ay! Tu marido Que quería tapar al Margarito ¿Y eso por qué? Pues porque Le ha sentado mal Que se hiciera esa operación Para no poder tener más hijos Igual quería que le hicieran más ¡Ay, hija! ¡Qué mala es la familia! ¡Qué mala! ¡Ay, qué malo!